Hola amigos, aquí estamos jugando GTA IV y ahí se mira que están jugando y este es el chico que está jugando no se mira porque está oscuro vamos jugando porque queremos jugar y queremos jugar porque queremos jugar y pues yo quiero jugar jajaja y yo quiero jugar porque quiero jugar Mira chicos, aquí están todos los códigos ¿Me echaste agua, Juan? A ver, a ver, prende la luz Mira, ahí están todos los códigos Y está ese, ese, y está ese Voy a ir a reiniciar Está bien pilo, está ese Ahí se puede ver Marcos, ya, déjate estar peleando Están estos Ay, pero me hagas divertir los clubes Sí, Ángel Él es el chico que no nos deja jugar Ese es un chico Él es bien amargado Sí, ese es bien amargado Ese es el más amargado Aquel, no sé, no quiere salir en la cámara Pero ya lo está sacando De la compra ¡Sala, que por allá, cuida! Ok, ya está jugando No, lo pueden matar Era el gordo Vaya Ya murió el gordo Ya murió, Ángel Maten otro, ese se cree bien pico Se cree bien pico Ya quedaron muertos Sí Yo quiero jugar calentóricos No le quiero jugar calentóricos Chica Chica, chica, chica Chica, no te dejo ver Ayúdame el pollito Mara Mara No le quiero jugar No le quiero jugar